Pronto Estamos llegando a un momento definitorio El Congreso persigue que el pueblo de Puerto Rico vote con precisión sobre lo que se le va a plantear a él y que él nos pueda otorgar Hay un compromiso moral y político con el pueblo de Puerto Rico que yo no tengo duda que va a encauzar el futuro de Puerto Rico por los próximos años Soy Rafael Hernández Colón por WKAQ 580 Pronto